Viene la primera metalista de esta noche ¡Balba! ¡Venga, abuela! ¡Venga, abuela! ¡Ya, Lupita, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A las tres finalistas! ¿Están de acuerdo? ¡No les salga un poquito más de acción! ¡Ay, no vamos a parar! ¡Se la suave, se la suave! ¡Muéltate! ¡Ay, pero puedo estar muy tranquila! ¡A las dos finalistas son! ¡A las dos finalistas son! ¡Me van a cambiar! ¡A las dos finalistas son! 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 ¡Me muchísimas felicidades! ¡Da segunda! ¡Me van a cambiar! ¡A las dos finalistas! ¡A las tres finalistas! ¡Ay, pero si try and Suit! ¡A las dos finalistas! ¡Suscríbete al canal!